¡Suscríbete al canal! Estaremos analizándolos hoy con el doctor José Fernando Vélez, psicólogo a quien le doy la bienvenida. Soy en mi pie con un impacto certero, subo en la mano y grita hoy. Doctor José Fernando, muy buenas noches y bienvenido a Telecafé TV. Gracias, qué bueno estar de nuevo aquí en Telecafé TV, en el canal, con los televidentes que hacía tiempo no estaba aquí en mi casa porque la sigo considerando mi casa. Gracias. Bueno doctor, pues que sea esta también una oportunidad para darle nuevamente la bienvenida al canal y pues qué importante que usted siempre colaborándole al espacio del defensor del televidente de Telecafé. Claro, la idea es esa que con los conocimientos la gente pueda como tener, si tienen inquietudes o preguntas o dudas, pues puedan resolverlas a través de lo que discutamos acá. En este caso, Jimena, pues este tema. Pues doctor, este tema es muy importante porque ya pasó el Mundial de Fútbol, ya la gente está nuevamente retomando su vida cotidiana y pues qué importante saber qué es esa motivación tan importante que genera el fútbol en las personas y por qué es tan importante y qué también ese aporte cultural que le da el fútbol a la sociedad en general. Claro, Jimena, mira, y televidentes, como tú lo decías en la pregunta, el fútbol hace parte del deporte y el deporte hace parte de la cultura en países como el nuestro, aunque pues como lo vimos en el pasado mundial, es un deporte globalizado, es un deporte que creo que en la mayor parte de países del mundo se practica, incluso ya de unos años para acá lo practican hombres y mujeres y cada vez más pues se globaliza, cada vez más se hace más popular y hace parte casi que en países como por ejemplo Brasil, Argentina, es el arraigo popular y cultural por ese deporte. Dicen algunos, Jimena y televidentes, que es casi una religión, ¿cierto? Entonces es muy importante porque pues nos hemos dado cuenta que mueve masas, es generador de pasiones, pues quién de los que me están escuchando y nosotros dos, Jimena, nos pusimos la camiseta. Te paso gracias a todos esos muchachos, a todo ese cuerpo técnico, los 23 chicos y todo el cuerpo técnico, es que nos permitieron unirnos bajo un mismo uniforme, ponernos una camiseta, eso es un elemento cultural espectacular. ¿Cuándo? Porque generalmente desde lo político por ejemplo, que unos son de tal partido, otros del otro, incluso desde el fútbol ya en lo regional, que unos son Donce Caldas, Millonarios, Santa Fe, Nacional como uno que tengo muy cerca, pero que ahora todos teníamos un mismo uniforme, la camiseta de la selección colombiana, que es la roja, que es la blanca, que es la amarilla, pero es la camiseta de la selección. Es, mueve masas porque se arraigó en nuestros elementos culturales, se arraigó en nuestros elementos casi que de generación en generación. Mire que en muchos de los cánticos, jime y televidentes, que incluso desde el equipo que por región tenemos y que seguimos, pues en los cánticos dicen que desde la cuna, que soy hincha de ti desde la cuna. Yo creo que desde la cuna, cierto, ese elemento de país, ese elemento cultural de patria, este equipo, el deporte y este diario ante el fútbol, nos permitió como revivirlo. Porque no quiero echarle el agua sucia a la política, o más bien a los políticos, pero de alguna manera ellos se habían encargado de que la empañaran. Bueno doctor, ¿cómo es ese proceso que debemos tener nuevamente para adaptarnos a nuestra vida cotidiana? Pues sabemos que muchas empresas, pues cuadraban ciertos horarios para que sus empleados pudieran ver las transmisiones del mundial. Entonces, ¿cómo hacer precisamente para volver nuevamente a retomar nuestra vida? Hay un duelo, todos tenemos el duelo del mundial, es que fueron un mes completito, en que los que nos apasionamos por el fútbol y los que aprendieron a apasionarse, pues quedamos, como diría mi hijo de 15 años desparchados, cierto, los jóvenes. Pero es, estábamos en un ejercicio muy macro, que todos participamos de un elemento como tal que era el deporte. Ahora, vengamos no a lo micro, sino a lo personal, cierto, nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, centrarnos en nuestro proyecto de vida, en el que está girando, cierto. Todos añoramos cuándo será, falta mil cuatrocientos y yo no sé qué días para Rusia. Y ya están ahorrando inclusive para el 2018. Claro, yo tengo en mi WhatsApp un marranito ahí para echarle la alcancía. Pero, o sea, es el duelo de, y es muy humano, porque fue un mes donde tuvimos toda clase de emocionalidades, gime y televidentes. Lloramos de alegría, lloramos de tristeza, lloramos de rabia, la pasamos en familia, fortalecimos esos lazos familiares, esos lazos de pareja, esos lazos de amistad. Entonces, fueron muchos momentos llenos de alegría, que claro está, ahora que volvemos al cotidiano, pues los extrañamos. Y es lógico el duelo que estemos viviendo en la actualidad. Pero simplemente es centrarnos en lo que debemos hacer en nuestra vida cotidiana, en nuestro ejercicio como empleados, como padres, como parejas, como amigos, etc., etc. Y simplemente ver este momento que vivimos como un recuerdo rico, chévere dirían algunos, que vamos a añorar y que posiblemente en el futuro vivenciemos en otro mundial que estamos añorando. Pues han sido muchos los televidentes que van a quedar también con ese duelo, pero que también enmarcan en ellos ese proceso también de esa teleadicción. Que es uno de los temas también que hoy compartimos con usted, doctor, y con nuestros televidentes. ¿Cómo hacer que esta herramienta tan importante de imagen, pues no nos convierta en adictos, precisamente a estar siempre pegado ahí de la televisión? Sí, Jimé, pues este que algunos, como tú dices, han referido desde lo científico teleadicción, he encontrado también ese referente teórico. Es aquel personaje, bueno, comenzar por una definición, que usa o utiliza la mayor parte de las horas del día o de su estado consciente frente a un televisor. Generalmente se ha encontrado, la literatura refiere que estos personajes empiezan a ser adictos a la televisión por ciertos motivos que los condujeron a. Bueno, me explico, muchos de estos, refiere la literatura, son personas que por un suceso personal de no tener trabajo, ¿cierto? Estar, no estar laborando, pues por dificultades que en como en países como este hay, aunque ya bajamos a un dígito, el desempleo. Entonces, se entretenían en la televisión, pero ese entretenimiento pasó a ser como el espacio en que se comunicaban con el mundo, entendían, por ejemplo, a través de noticias, de toda clase de programas, se volvieron expertos casi en lo que ocurría, y de un momento a otro se empezaron a dar cuenta que esa televisión hacía parte de su vida y era una necesidad de estar viendo, de estar siguiendo ese programa. No estoy hablando específicamente de una novela, que todos de alguna manera seguimos una o varias. Es este programa, cómo sigue, en qué va, qué tema nuevo va a haber en este programa, y lo empiezan a sentir como una necesidad tal que les empieza a generar a estos personajes ciertas dificultades, disfunciones psicológicas y emocionales. Pueden tornarse incluso irritables, pueden incluso tornarse ansiosos, agresivos, ¿por qué no? Porque es que necesitamos irnos ya para la casa porque tengo que ir a ver tal programa, ¿cierto? O son personas, se quejan las parejas, ellos o ellas, de que les puede dar altas horas de la noche viendo televisión. Muchos de estos duermen en el día y en la noche ven televisión, y estos son catalogados como teleadictos. La televisión simplemente, Jimena y televidentes, debe verse como un espacio de entretenimiento, ¿cierto? Una cajita mágica que nos muestra programas, que nos permite como idealizar incluso personajes que solo se ven allá, el fantasma, la bruja, el duende, etcétera. La televisión nos recrea, simplemente es eso, pero no verla como un elemento necesario para vivir, si veo televisión vivo y si no, también. En el caso particular, doctor José Fernández, de los televidentes, pues que les gustan los contenidos de formato deportivo, que ya no van a ver más Mundial, que ya se acabó el Mundial, ¿cómo pueden vencer ellos? Pues precisamente para enfocarse a otros contenidos, para obviamente ya como salir del tema del Mundial, ya hacerle dudas precisamente a este tema que ya pasó. Pero no necesariamente clínico, porque muchos de los que amamos el deporte no lo amamos, no comenzamos a amarlo ahora con la participación de la Selección Colombia en Brasil. Amamos mucho el fútbol, en mi caso, hace 45 años que tengo y lo amo desde hace 45 años, y no lo voy a amar más o menos porque la selección le fue bien o mal. No, yo sigo amando el fútbol y seguiré viendo fútbol, y seguiré viendo el equipo que sigo, o que hincho, como dicen los brasileros, que aprendí, no es cierto. No, simplemente es, ya no será con tanta frecuencia estar a tendencia del equipo, miraré los partidos, pero igual, como tú lo planteas en la pregunta, tener apertura a otra clase de programas, ¿cierto? O sea, los deportes son buenos, conozco sobre todo desde lo masculino. Hombres que dicen, no, yo compré un televisor y pago cierta antena o cierto personaje que me brinda la televisión, pero solo para ver deportes y noticieros y no más. Pues unos dirán, yo veo ciertos canales que me permiten ver ciertos reportajes, que entrevistan a ciertas personas. Otros dirán, me gustan los programas de variedad, familiares, películas infantiles, películas, bueno, de diversas clases. Pero es simplemente entender, Jimé, que la televisión me permite como elemento de recreación mucha variedad de contenidos. Es no cerrarme, no sesgarme, ¿cierto? Yo no tengo ningún problema con los que ven Discovery. Incluso no veo, pero me veo una novelita en el Canal Nacional. No tengo ningún problema y no por eso va a disminuir mi nivel intelectual. Entonces voy a dejar de aprender porque veo un programa, porque de hecho lo digo, hay gente que sataniza incluso los canales nacionales. No, yo solo veo tales canales extranjeros. No, pues un programa que veo sea de donde sea, si aprendo algo me va a costar menos bruto, ¿cierto? Y me va a permitir aprender o simplemente recrearme, divertirme, reírme y acostarme mejor. Le recordamos a todos nuestros televidentes que hoy estamos abordando el tema de la teleadicción y también cómo volver a la normalidad y a retomar esa cotidianidad después del Mundial de Fútbol Brasil 2014 con el psicólogo José Fernando Willis. Doctor José Fernando, hablemos también un poco acerca de esas personas que no utilizan mucho la televisión, pero están más enfocados hacia la parte audiovisual del Internet. ¿Cómo los podríamos definir a ellos y si esto también es una adicción en general? Claro, dentro de los nuevos trastornos psicológicos se ve hoy en día y está catalogado como una adicción. Hay personas que son pegadas a su PC, a su computador, incluso ven la televisión desde ahí, ¿cierto? Todo es o a través de los teléfonos inteligentes que llamamos hoy en día, incluso ven televisión ahí. Cualquier cosa son pegados a los aparáticos estos o a su computador o a su tablet y realmente he tenido pacientes que han tenido o han llegado a problemas de pareja por el uso intenso de estas herramientas, ¿cierto? No está, antes que la salud mental, Jimena y Televidente, lo decían las abuelas paisas, ni mucho que queme al santo, ni tampoco que nos la nombre, ¿cierto? Pues la tecnología existe, pero está al servicio de nosotros, no nosotros al servicio de la tecnología. Entonces nunca ningún elemento tecnológico, por bueno que sea, va a desplazar la relación que tenemos de vernos, de tocarnos, incluso de olernos, ¿cierto? Pero muchos han llegado, que caen en esta adicción que tú refieres, a desplazar ese contacto. Exacto, he encontrado y aterrense, en familias, el señor en su estudio, la señora en la alcoba, los jóvenes en sus habitaciones y si la señora necesita decirle a su hijo algo, el apartamento de la casa es grande, por el WhatsApp le mandan a decir que ya está el almuerzo servido, que está la comida servida, que si me acompaña a hacer tal cosa, porque la única forma de llegarle a esos muchachos es ahí, oiga, en su propia casa, ¿cierto? Parejas, que les he mencionado, que tienen dificultades porque él es aferrado a su computador. Dicen ellas, él llega de su oficina, se mete a su computador, es en la cama trabajando, o las famosas, el famoso Facebook, el famoso Twitter, el famoso Instagram, todas esas redes sociales que aparecen como instrumentos de esa tecnología, también ha generado esas dificultades. Entonces, si alguno de ustedes, de paso, Jimena, está sintiendo que está cayendo en adicción con estos aparatos tecnológicos, es bueno que consulte, porque, repito, no puede desplazar este uso inadecuado, porque así lo es, de la tecnología, la relación que tenemos los seres humanos, los humanos con nosotros. Este tema me da, pues, para una segunda parte, doctor, porque lo que usted dice es muy cierto, y de pronto, pues, nos ha pasado mucho, que nos levantamos en la mañana, y lo primero que hacemos es sacar el celular, mirar WhatsApp, mirar Facebook, y, pues, doctor, ¿esto ya es normal o nos estamos limitando completamente en estas herramientas visuales? Más bien, no podemos catalogar, Jimena, lo normal, porque la mayoría de las personas lo hagan, porque entonces lo anormal quedaría cierto. No es así, y vuelvo a lo anterior, muchos se están acostumbrando a que al levantarse, casi que antes de decirle a su pareja buenos días, miran el celular, ¿cierto? Se le embolata un celular, sobre todo a los jóvenes y pilas, señores y señoras con la juventud, a un chico entre 12 y 27 años, escóndale el celular media hora y usted lo ve casi convulsionando, ¿cierto? Y no puede ser así, ¿cierto? O sea, no podemos desplazar, repito, la relación y el contacto con los demás por un aparato de estos, ni computador, ni tablet, ni celular, ¿cierto? Es importante, pero no es lo único. Las mamás, hace muchos años decían, la amiga que en paz descanse nos decía, el teléfono sigue siendo fijo, el teléfono tiene que acortar distancias, no alargar conversaciones, y eso es válido, puede ser, a través del auricular o a través del tal y famoso chat, no, ¿cierto? Un café, invitar a tomar un café, tomarnos un refresco, ir a la casa, yo voy a la tuya, pero simplemente que acorte distancias, ¿cierto? Porque ya el mundo se globalizó, esto ya es, para, si tú estás en Tokio, yo estoy aquí, y quieres saber qué está pasando, te tomo una foto y te la mando y en menos de dos minutos ya estás viendo qué estamos haciendo acá, pero repito, no puede desplazar el contacto. Pues lo importante es eso, doctor, no desplazar la familia, no desplazar obviamente las relaciones humanas, porque pues nos estamos volviendo precisamente adictos a esto, a unos aparatos que pues obviamente nos están acercando, pero también nos están alejando de los propios. Estuve en un congreso hace poco en una ciudad, y eran 500 personas en el auditorio, no les miento, 300 eran así. Muy pocos, estábamos pendientes del conferencista, pero me dio pena ajena. Y no porque yo fuera el siguiente conferenciante estaba prestandole atención, no, porque qué vergüenza. Sí, he estado en reuniones, donde alguien está exponiendo o dirigiendo la reunión, y el otro personaje o el resto de los personajes está chateando. ¿Qué es eso? O sea, hasta cometemos estos problemas de... Somos imprudentes. Somos groseros, somos imprudentes, eso es. Total. Bueno, doctor, pues yo le invito a usted y a todos nuestros televidentes para que hoy conozcan lo que nos trae Natalia Ramírez en su sección acerca de los mecanismos importantes que se deben tener en cuenta para hacer un muy buen programa de televisión, como también pues nos pone al día con esos correos electrónicos tan importantes que ustedes nos hacen llegar a nuestros sitios web de contacto. Otro tema que nos ocupa esta noche en nuestro programa Telecafé TV, la Defensoría del Televidente, tiene que ver con los mecanismos que se deben tener en cuenta para la realización de un programa de televisión. Existe una serie de factores específicos que determina el proceso a seguir en el desarrollo de una idea para el medio audiovisual. Un programa de televisión pueden hacer de diferentes clases de fuentes, una de ellas es el realizador o productor mismo cuando se trata de una idea original. También puede darse por encargo explícito de una casa productora mediante la compra de un formato preexistente o puede ser generado a partir de un término de referencia provisto por la casa productora. Otro tema que nos ocupa esta noche en nuestro programa Telecafé TV, la Defensoría del Televidente, tiene que ver con los mecanismos que se deben tener en cuenta para la realización de un programa de televisión. Existe una serie de factores específicos que determinan el proceso a seguir en el desarrollo de una idea para el medio audiovisual. El programa de televisión puede nacer de diferentes clases de fuentes, una de ellas es el realizador o productor mismo cuando se trata de una idea original. También puede darse por encargo explícito de una casa productora mediante la compra de un formato preexistente o puede ser generado a partir de un término de referencia provisto por la casa productora, canal o institución que convoca la realización de un determinado programa. Existe también un conjunto de ideas que surge como producto de procesos sociales previamente en desarrollo. Estos son entonces algunos de los tipos de ideas. Idea original, realizador o productor. Encargo de casa productora, compra de formato, proceso social preexistente, término de referencia. Es importante que ustedes participen con la Defensoría del Televidente de este canal regional. Por este motivo los invitamos para que nos escriban sus peticiones, quejas y reclamos de la programación que hace parte de la parrilla de este canal a nuestros correos electrónicos que aparecen en pantalla. La respuesta a sus inquietudes las encontrarán en este su espacio Telecafé TV. Todo porque somos un puente de comunicación entre ustedes, los televidentes y los diferentes profesionales que tienen bajo su cargo la programación de Telecafé. Doctor, ¿cuáles serían entonces esas recomendaciones importantes que usted le brinda hoy a los padres de familia, a los jóvenes, pues para que establezcan normas de convivencia en sus hogares y pues tampoco se deben permitir este tipo de teleadicciones, no solo a la televisión, sino también a estas herramientas básicas de comunicación? Jaime, mira, una de las formas en que los seres humanos aprendemos se llama modelamiento o ejemplificación, dirían otros. Yo como papá, como mamá, estoy moldeando a mi hijo de muchas maneras. Si yo soy un adicto a la televisión o a cualquier aparato de estos electrónicos, ¿qué puedo esperar de mi muchacho? Supongamos, pues ahora muchos de los que nos están viendo son señores y señoras que apenas vienen a conocer un tal teléfono inteligente, ¿cierto? Un televisor o algunos ya muy inteligentes que hasta internet tienen y el muchito, mientras usted se lee el manual, el muchito en media hora cacharreando, que es el lenguaje parroquial de estos aparatos, ya le dice a usted cómo graba, qué hace, etcétera, etcétera. Es simplemente enseñarle y darle, pues no sobra nuestra opinión al respecto. El televisor es espectacular, la tablet es espectacular, pero tiene una limitación. O sea, siempre va a ser importante para nosotros hijos que estemos aquí, que aunemos acá. Todo tiene un tiempo, todo tiene, así como hay un lugar, hay un momento para las cosas. Entonces yo le enseño a mis hijos, yo de hecho lo hago con Mateo el mío. Mateo el mío, a Dios gracias, tiene la tecnología al servicio de él, tiene su Xbox, sus cosas, pero él sabe que hay un momento para eso. Mire, los efectos didácticos son una incidencia. Mi hijo, pues estudia en la mañana, 1 y 45 sale de su colegio, está en la casa en la tarde, hace sus tareas y dedica un buen tiempo a su Xbox, etcétera. Pero yo he notado, y créame que no es gratuito, esto no nació con él. Llegamos nosotros del trabajo, inmediatamente él apaga su aparato, vaya en la mitad del juego, vaya a matar al malo, no lo vaya a matar, o a ganarse un cielo, no. Sentimos y nos damos cuenta y damos fe de ello. Apaga su aparato, sale y saluda a su papá y a su mamá, y entramos ya en ese contacto familiar, ¿cierto? O sea, ¿por qué he aprendido eso? Yo estoy en mi casa en la tarde haciendo un trabajo X, llega mi esposa, ya veo que ya son las 6 y media, 6 de la tarde, apago mi equipo y ya es un momento de familia. Si él no ve que su papá apaga su computador y sigue, y son las 7, 8, 10, 11 y su papá está ahí, luego, Jimena, ¿cómo le voy a decir a mi hijo, no dejes tanto tiempo al computador o a la tecnología? Si tú, ¿qué haces, pa? Él ve que su papá, igual su mamá, dedica un momento a la familia, a compartir un programa, a reírnos, a comer todos, a hacer la comida todos, a jugar con la mascota. Eso se aprende y eso lo replicamos. Bueno, pues doctor, esta es otra pregunta que nos refieren muchos televidentes y ya tiene que ver con ese plano profesional y personal y esa trayectoria que usted ha tenido con el canal regional Telecafé, lo quieren volver a ver en mi magazín Buenos Días Eje, nos preguntan cuándo regresa, por qué se nos fue. Pues Jimena, miren, yo renuncié al programa, como Jaime de pronto se los ha dicho en algún momento, porque adquirí otras nuevas obligaciones laborales que en el tiempo no me da, entonces totalmente me cansé de correr, extraño mucho el canal, extraño el espacio, mis compañeritos pues de Buenos Días Eje, entonces no pude cuadrar eso. Yo soy de ciclos, de momentos, creo que fueron cinco años, pasé espectacular, dejé grandes amigos que aún siguen siéndolo y nos vemos, pero siento que no, ya fue un espacio que quemé, que pasé por ahí, pero sigo siendo de Telecafé, pues aquí estoy, ¿cierto? Y cuando Telecafé en algún momento sienta que para alguno de sus programas mis conocimientos y mi experiencia les sirve, aquí estoy, y está al servicio de ustedes, siempre y cuando mis otras obligaciones me lo permitan. Y pues nosotros como Defensoría del Televidente del Canal pues estamos muy satisfechos y le agradecemos enormemente que usted siempre pues ha sido muy juicioso en la colaboración con nuestro espacio y con nuestros televidentes y doctor, pues le agradecemos también pues que haya estado con nosotros, haya sacado agenda, porque sabemos que usted es muy ocupado y pues que le permita a los televidentes de este programa pues tener precisamente esas apreciaciones en los temas que nosotros siempre le referimos si usted es muy juicioso nos quiere colaborar. Y con mucho gusto y de nuevo gracias pues por invitarme y aquí estaré en la medida de mis posibilidades. Bueno, y a ustedes nuestros televidentes les agradecemos su compañía y le recordamos que ustedes como televidentes tienen todo el derecho en enviarnos sus inquietudes, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias de la programación que les expone el canal regional Telecafé. Los invitamos para que nos escriban a los correos electrónicos que aparecen en pantalla. El próximo sábado 7 de la noche estaremos con otro tema muy importante acerca de la televisión acá en este espacio Telecafé TV. Hasta pronto y gracias por su compañía. ¡Gracias!